Hola, ¿estás escuchando? Te lo leo. En este podcast quiero compartir con vos mi pasión por la literatura. Cada episodio te acerca cuentos, relatos o poemas de todos los tiempos y latitudes, elegidos por el simple placer de haberlos disfrutado. Soy Andrea Butler y espero que este también sea tu lugar. Microporno de José Ovejero A continuación viene un micro relato pornográfico, por lo que les recomiendo que lo lean como los ciegos, pasando suavemente las yemas de los dedos por cada línea, con los labios entreabiertos. Que se detengan unos instantes en la cavidad de una O y en las hendiduras de una M. Que recorran repetidamente con el tacto el mástil de las letras altas. Que busquen con atención en los espacios, en los silencios, sin los cuales no habría tensión ni vértigo. Que no desdeñen las conjugaciones ni todas esas palabras supuestamente menos importantes, pero imprescindibles para alcanzar el placer. Que, sin embargo, al llegar a lo esencial, lo hagan sin prisa, pero con pasión. Que no les importe el temblor de la mano, ni que escape algún sonido incontrolado de su boca. Eso es, con el dedo ya casi horadando el papel, deseosos de llegar al final y también de demorarlo. Así, así, así.